Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Tengan todos una excelente mañana. Les doy la bienvenida a este espacio, Noticias en la Mañana. Hoy es el lunes 4 de marzo del año 2019. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Gracias por acompañarnos en esta plataforma informativa Radio Darío 89.3. Siempre llevándoles a ustedes todo el acontecer local, nacional e internacional. Gracias por acompañarnos y le invito a que interactúe con nosotros durante esta transmisión, dándole me gusta, comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo. De inmediato vamos a pasar con el detalle de las noticias que hemos preparado para la mañana de este lunes. El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo a uno saber quiénes serán los obispos que van a participar cuando se defina la hoja de ruta de la negociación que se lleva a cabo entre la delegación del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Además, cuál va a ser el rol de los mismos. Ayer, al término de una eucaristía, el cardenal Brenes conversó con los medios de comunicación y esto fue lo que dijo al respecto sobre los obispos que estarían participando en esta negociación y cuál sería su rol. No, porque todavía no han terminado y he pensado que los puntos son cuestiones como mecánicas y que ellos no pueden hacer. Después ya, como se ha dicho en los comunicados, al final se va a publicar ya toda la ruta yo creo que eso es lo importante, tal de que el viernes me di cuenta que todavía faltaba completar algunos puntos de la ruta entonces quise convocar a los obispos para el día lunes, ya que traigo una misión del Papa que es entregar toda la documentación y el Papa me dijo que lo hiciéramos lo más pronto posible nos dijo a todos los presidentes de la conferencia episcopal entonces voy a aprovechar el lunes, que todavía van a estar trabajando en completar toda la ruta entonces voy a reunirme con los obispos para presentarles todo el trabajo que se hizo durante cuatro días allá en el Vaticano y escuchar también sus observaciones al respecto. ¿Cuál es el momento ordenado con su obispos, Alba, en su obispos? ¿Cuál es el momento que va a pasar en su barrio? Esperamos que cuando se dé la hoja de ruta se diga algo ¿No se ha adaptado al Monseñor Álvarez que el Monseñor Vivas se está manejando, que el judío no lo metó, no lo quiere como mediador? No tengo noticias al respecto, no las descubraciones que se dicen, pero oficialmente no tengo noticias ¿Cómo fue la elección de los obispos que iban a participar ahí? ¿Cómo lo dirigieron? Bueno, de la posibilidad que se nos invitara, pues yo no estuve pero la noticia que tengo es que se presentaron candidatos se presentaron a Monseñor Bosco, a Monseñor Orlando y a mí y se hizo una votación para confirmar que es lo que generalmente hacemos nosotros siempre Cardenal, en medio de un diálogo se aprobó la ley de reforma fiscal ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, es parte de todo un proyecto que tiene el gobierno, y eso le corresponde a él como bien decíamos en el texto del Evangelio es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con relación a cómo llevamos las cosas ¿Cuándo tendría que integrarse a la mesa de negociaciones? Bueno, vamos a ver qué nos dicen al terminar la ruta porque la ruta va a ir marcando las pautas de este trabajo ¿El Papa Francisco ha mandado algún mensaje para Nicaragua? En primer lugar, que siempre está muy cercano a nosotros y que ojalá pues que el diálogo sea fructífero y sobre todo que todo esto sea en beneficio del bien común ¿Cuál va a ser el papel de ustedes entonces, Eminencia una vez que comience la negociación? La hoja de ruta es la que va a presentarme, por eso habla creo que el doctor Túrema ¿Pero estará solo usted, Eminencia, o van a estar otros hoy? No sabemos, la hoja de ruta es la que va a ir marcando las pautas para todos La hoja de ruta a la que se refiere el Cardenal Leopoldo Brenes tiene que ver primero con la participación de los garantes internacionales algo que aún el gobierno no garantiza o no aprueba y se refiere a la participación tanto de la Organización de Estados Americanos la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas Asimismo, no se define aún esta hoja de ruta a la que se refiere el Cardenal Leopoldo Brenes también porque la semana anterior se especuló respecto al veto que sufrió Monseñor Rolando Álvarez, quien sería uno de los obispos que estaría participando en esta mesa entre el gobierno y la Alianza Cívica Por otra parte, el recién pasado sábado 2 de marzo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acreditó a integrantes del movimiento campesino para que fuesen parte de este bloque que estará participando como la contraparte del gobierno en la mesa de negociación El movimiento campesino ha tenido una división esto tras el comunicado que emitiera Henry Ruiz y Doña Francisca Ramírez Doña Chica, como se le conoce popularmente quienes también son integrantes del movimiento campesino debido a que no reconocen a quienes la Alianza Cívica acreditó como integrantes de este movimiento para que conforme también parte de este bloque Este es el comunicado donde lo da a conocer Henry Ruiz integrante del movimiento campesino expresando que no reconocen a estos participantes Mi nombre es Henry Ruiz, secretario del movimiento campesino Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y la Soberanía Soy de la Isla de Ometepe y fundador de este Consejo Nacional Queremos aclararle al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de lo acontecido el día de ayer de las cuatro personas que están representando en la mesa del diálogo la cual carecen de toda legalidad por no consultarlo con la mayoría de los miembros del Consejo Nacional que somos 16 Además de eso, queremos comunicarle a la comunidad nicaragüense de que de los 16 miembros 5 no fuimos consultados y fuimos excluidos del Consejo Nacional la cual nadie puede excluir a ningún miembro del Consejo solamente la asamblea del territorio o del departamento que lo ha elegido únicamente y lo otro es por renuncia, por muerte o porque vaya a ocupar un cargo político para no violarles sus derechos Esas son partes de los reglamentos del Consejo Nacional Por eso hemos dicho y ayer nos hemos expresado de que estos tres representantes que hay en la mesa del diálogo carecen de toda legalidad porque no fuimos consultados los miembros del Consejo Nacional mucho menos los líderes territoriales Fácil es inventar cualquier nombre y fácil es mandar un documento a la Alianza Cívica la cual nosotros también lo pudimos haber hecho pero no queríamos hacer ese tipo de visión por eso hoy estamos aclarando todos estos acontecimientos Ahora, los miembros del Consejo que conforman este grupo son Medardo Mairena Juana Juárez Pedro Mena Juan Sánchez Martín Oporta Manuel Sosa Trinidad Morales Ronald Iván Enrique Freddy Navas Henry Ruiz Nemesio Mejía Javier Carmona Elba Montiel Marco Pineda Lennar Fonseca y Francisca Ramírez son los 16 miembros del Consejo que es lo que consta en acta de allí otras personas carecen de legalidad por procedimientos ilegales Ahora quienes se reportan su sintonía a la señora Vilma Maradiaga y su comentario Dios se proteja a Nicaragua a Eric Morales su comentario que ha escrito Viva Nicaragua Libre también a Linda Poveda a José Montoya y a Juárez Montalbán Gracias a ustedes por estarnos acompañando a esta hora Sobre la división que se ha generado dentro del movimiento campesino resulta que ha sido expulsada doña Francisca Ramírez uno de los principales rostros de este movimiento De acuerdo a lo que aduce la líder campesina es que la expulsión no se puede generar porque no ha existido una asamblea de todas de todas de las personas que integran el movimiento campesino ya que algunos se encuentran en el exilio y otros se encuentran detenidos como el caso de Pedro Mena y Medardo Mairena Aquí las declaraciones de doña Francisca Ramírez Queremos aclararle al pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional lo ocurrido ayer queremos decirle que nuestros reglamentos internos dicen que para quitar un miembro o integrar otro miembro tiene que ser el Consejo Nacional en pleno y que sea votación la mitad más uno En este caso el régimen de Ortega tiene a cinco integrantes del Consejo Nacional privado de libertad condenados hasta 210 años y 216 años a Medardo Mairena entonces nosotros no estamos de acuerdo porque hay cinco privados de libertad tres nosotros somos ocho don Martín y don Trinidad no están de acuerdo entonces somos diez y nuestra posición ha sido que nadie puede atreverse a quitar porque lo que están haciendo es insurpando el nombre de los integrantes del Consejo y por ese caso no hemos hecho ninguna asamblea porque parte estamos exiliados parte los tiene encarcelados el dictador Ortega y parte se encuentran en Nicaragua o en otras partes del mundo huyendo por la criminalización por la persecución de Nicaragua entonces nuestra posición ha sido que nadie puede ni quitar ni poner otro integrante del Consejo Nacional estamos como estamos hasta que logremos a liberar los cinco que están privados de libertad y poder hacer nuestra asamblea y decidir si continuamos o cambian o seguimos o como sea entonces nadie puede ni poner ni quitar porque no tenemos oportunidad en estos momentos de hacer una asamblea porque tiene cinco privados de libertad el régimen de Ortega El sábado por la noche previo a la celebración de las elecciones regionales que se efectuaron ayer domingo en las regiones autónomas del Caribe Norte y el Caribe Sur se conoció que los condenados Brandon Lobo y Glenn Slay condenados por supuestamente haber asesinado al periodista Ángel Gaona en el mes de abril del año pasado serían liberados en su natal Bluefield hasta ayer mientras se celebraban las elecciones regionales los familiares seguían a la espera de la liberación de los jóvenes hasta ayer en horas de la tarde esto fue lo que se supo en declaraciones de sus familiares veamos lo que todo el mundo sabe que los trajeron que los tienen en el sistema penitenciario y nada más no los hemos podido ver no los hemos podido ver no nos dan información no sabemos absolutamente nada más solo estamos a la espera a ver si los traen o nos llaman por lo menos a decirnos algo anoche los estaban esperando ¿qué pasó? estábamos esperando pero la policía nos mandó a la casa nos quedamos en la casa esperando hasta las dos y media y ya después nos fuimos a dormir porque después dijeron que los llevaron al sistema penitenciario ¿tienen la seguridad que están aquí en Bluefield? completamente seguros no solo lo que dijeron y que unos informantes del sistema dijeron que sí que estaban ahí pero de que estemos 100% seguros no es porque no los hemos visto no saben a qué hora llegaron ahí dijeron que después de la medianoche llegaron ¿qué esperan ustedes? como toda familia la justicia estamos esperando la justicia y aunque sea por casa por cárcel empezamos con la justicia ahí entonces solo estamos esperando que lleguen y que después que se pueda demostrar que sí son inocentes y los dejen libres totalmente ¿la información que les llegó es que los van a liberar? no la información llegó que va a ser casa por cárcel esa es la información que tenemos nosotros no vimos nada que está pasando porque nos dijeron que los trasladaron aquí y nada nada nos han dicho a nosotros entonces no sabemos qué está pasando si están aquí o no puede ser cierto puede ser cierto y puede ser mentira no sabemos nada ¿anoche estaban esperando ustedes? anoche estábamos todos aquí esperándolo la noticia es que estaban trasladando a tu hijo a Bluefield ¿cómo te sentiste? ay Dios me sentí bien y alegre por verlo que ay no puedo decirlo bien estoy nerviosa ¿qué esperas Jeremy? ¿qué esperas de que sea cierto? ¿qué esperas? ojalá que sea cierto estoy esperando que sea cierto pues porque ahí solo Dios sabe la información que ustedes tienen es que van a liberar a los muchachos si la información que nos dijeron que lo van a liberar que ya están liberados pero de aquí no conseguimos noticia para nada no nos dijeron nada no nos llamaron ni nada eran las declaraciones de los familiares de Brandon Lobo y Glenn Slay que hasta ayer en horas de la tarde continuaban a la espera de que ambos jóvenes fuesen liberados porque supuestamente habían sido trasladados hasta Bluefield investigaremos hoy en el transcurso de este día para darles a conocer en Noticias Live que es en nuestra edición estelar si los jóvenes al final fueron liberados o simplemente fue una especulación y engaño hacia sus familiares también espere hoy en nuestra edición estelar un sondeo que estaremos realizando en los principales mercados de la ciudad para conocer cuáles son los productos de primera necesidad que han sido afectados a producto de la reforma a la ley de concertación tributaria en nuestro país le invito también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube búsquenos como Darío Radio active la notificación para que se suscriba a nuestro canal y vea todas nuestras producciones periodísticas actualmente en esta semana puede ver los reportajes elaborados periodismo en resistencia sobre las afectaciones que ha sufrido el periodismo independiente en nuestro país divisiones por causa de intereses políticos y también el reportaje economía sin paz que son testimonios de personas que quedaron desempleadas producto de la crisis que inició en abril es todo lo que tenemos que informar a muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Francisco Torres Tapia los espero hoy a las 8 de la noche en noticias live tengan todos una excelente mañana y un excelente inicio de semana Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias